Bueno, estamos con Olga Salinas, que gentilmente nos ha guiado por el Museo de Aeronáutica, que más adelante lo van a ver. Y quería que nos cuentes un poquito la historia del castillo, que tiene tantas novedades, que contar a toda la gente que quiera venir a visitarlo. Bueno, el castillo tiene aproximadamente 85 años, fue creado en el año 1920, tuvo 9 años de construcción hasta el año 1929. Fue el señor Julio Rospiglosi de Vigil, descendiente italiana. Él hizo este castillo para el rey Alfonso XIII de España, la cual iba a llegar al Perú. Esto lo hizo como un hospedaje para él. Años después, el rey fue sacado del cargo del rey, ya no vino al Perú. Entonces, esto lo tomó el señor Julio Rospiglosi de Vigil como una vivienda. Él, años después, lo mantenía, como podemos observar, elegante el castillo, ya que él era amante a los demonios, ángeles y animales. Todo el castillo podemos observar que está rodeado de animales, demonios y ángeles. Como lo tomó como vivienda, años después, él fallece, le deja al hermano, al hijo. Ya que el hermano, podemos decir que tenía como un vicio en los fuegos, como los casinos, se endeudó con el Estado. Entonces, el Estado lo toma al castillo y le dona la fuerza aérea como un museo. Ahora, podemos observar que el castillo está, bueno, lleno de historias sobre la aviación. Tienen nueve salas de exhibición, las cuales las personas que desean visitarlo, el castillo está abierto de martes a sábado, de nueve de la mañana a cinco de la tarde.